La actividad estuvo presidida por el gobernador Víctor Clar y el ministro de Asuntos Económicos de Aruba, Joffrey Weaver, quienes fueron acompañados por más de 100 empresarios entre venezolanos y arubeños. Hemos tenido un fructífero encuentro, importante, productivo, de intercambio con las autoridades de la isla de Aruba, encabezada por el ministro Joffrey Weaver, ministro de Economía del gobierno de la isla de Aruba, y al mismo tiempo toda la Cámara Comercial, Empresarial de la isla, con la Cámara de Comercio, FEDE Cámara, con los sectores productivos del país y del Estado, y al mismo tiempo la Gobernación del Estado y todas nuestras autoridades nacionales y regionales, que tenemos la tarea, por supuesto, de seguir fomentando el comercio, el intercambio comercial, de exportación, de importación, y poder nosotros volver a tener una nueva época de crecimiento, de intercambio. Representantes del sector empresarial precisaron que este encuentro de trabajo permite continuar con la diversificación de la economía venezolana. Estamos muy orgullosos y muy contentos de este gran primer paso que estamos dando, en esta rueda de negocio virtual, que continúa en la tarde de hoy, con el intercambio, con ese matchmaking entre empresarios arubianos y empresarios falconeanos y venezolanos en general. El encuentro permitió evaluar trámites para simplificar procesos, revisar la oferta exportable, y acordar nuevos acercamientos presenciales para incrementar el intercambio comercial. Desde el Estado Falcón, Nicolás Méndez, La Noticia.